Epic Games ha comprado Rocket League Epic Games, la empresa que hizo Forniple En este vídeo vamos a responder todas las preguntas que tenéis ¿Pondrán Rocket League gratis? ¿Es el fin de Rocket League? ¿Habrá bailes de Rocket League? Abrochaos el cinturón porque empezamos Bien Rodri, a ver, suéltame tus mierdas ¿Qué wea con Fortnite? ¿Qué pasa con Rocket League? ¿Qué está ocurriendo? Esta es la noticia más importante de Rocket League Desde su salida, sin ningún tipo de duda Y hay mucha gente hablando del tema Por eso he querido hacer yo el vídeo Porque hay información de la que no se está hablando Y sobre todo no se está especulando Acerca del futuro de Rocket League Solo se está diciendo lo que ha dicho Sionix Pero, pero Hay que leer entre líneas de la noticia Que publicó Sionix Sionix es la empresa de Rocket League Para que no la conozca Se publicó una noticia Y hay muchos detalles Que nos permiten interpretar Cuál va a ser el futuro a medio plazo De esta unión Así que vamos a hacer un análisis puro Exactamente igual que cuando sale un coche nuevo Y lo desgranamos completamente Vamos a hacer eso Los puntos los tenéis en pantalla Comenzamos Punto número uno Cambios en el juego ¿Qué va a ocurrir con Rocket League Ahora que pertenece a Epic Games? Lo primero de todo El gameplay no va a cambiar Confirmado por ellos Este juego va a mantener su core Su núcleo Y tranquilos Porque no vamos a ver Ningún pisos picados Hasta donde yo sé Dentro de Rocket League Todo el equipo de Rocket League Va a permanecer trabajando en el juego Solo que ahora además Van a tener a más peña Que les va a echar un cable Y gente también Que va a estar aportando nuevas ideas Y esto es guay Y me parece tremendamente bien Y enlaza con el segundo punto De este análisis El contenido Y es que el contenido En Rocket League Siempre ha sido un tema delicado La gente se ha quejado bastante De que el juego Termina haciéndose monótono En algunos estadios Yo eso La verdad es que no lo considero Mucho parte de mi opinión Porque bueno A mi este juego me flipa Sea igual De aquí a 20 años Pero sí que es cierto Que no comparte Con otros videojuegos Ese contenido regular Que hay mensualmente Casi semanalmente ¿No? Esos eventos Que muchas veces vemos En Overwatch O en Fortnite ¿No? Eventos tremendamente preparados Con mucho presupuesto Y muy guapos Genuinamente A mi Fortnite no me gusta Pero joder Soy capaz de valorar Perfectamente Lo guapo que están Esos eventos Y todo el hype Que hay rodeándolo Y la verdad A mi siempre me ha dado Bastante envidia Con todo el amor del mundo En los eventos Que hemos tenido En Rocket League Estacionales de primavera Verano, otoño, invierno Han sido una tremenda chufa Imaginaos la creatividad Y los dólares De los señores Fortnite-escos Metidos en tu videojuego Favorito En Rocket League Pues hombre A mi la verdad Se me pone el corazón Bastante a cien Por no decir otra cosa Esto de lo que estaba hablando Es lo que yo considero Lo positivo de esta relación Pero Pero Siempre hay algo negativo No sé por qué pongo Voz de hindú Perdona De hindús Lo siento Apu Y es que el punto número 3 Tiene tela Vamos a hablar de Steam Y de la Epic Store Y ¿De dónde va a estar Rocket League A partir de ahora? En el comunicado de Sionic Se dijo lo siguiente Y es que a medio plazo Se quería traspasar el juego De Steam A la Epic Store Oh mama Porque esto significaría Renunciar a muchas cosas Que nos proporciona Steam Como por ejemplo Comentaban Algunos youtubers El Workshop El Workshop Es una parte de Steam Extremadamente guay Y útil Porque la comunidad Sube mapas E ideas alocadas Allí Y oye Y tú puedes probarlas Dentro de tu propio juego Aunque no lo haya hecho Oficialmente Sionics Se me ocurre El caso concreto De Lezamir Que es un youtuber Y jugador de Rocket League Que hace muchísimas cosas En Workshop Ese señor Que estaba aportando Mogollón de valor A la comunidad Ahora que? Que va a ser? Pescador Y es que hay muchos puntos negativos En la idea De que manden el juego A la Epic Store Pero oye Si al final Lo positivo Acaba sumando más que lo negativo Pues tendremos que apechugar Tenemos que tragar La comunidad Cuán tóxica Y cuán pez venenoso Lo que ha hecho Ha sido votar negativamente A Rocket League En Steam Y oye Vamos a ver Una cosa es Que te vaya a dar pena Que lo quiten de Steam Y otra cosa Que esto no sea Por y para mejorar El videojuego Pues hombre Eso me parece un poco Precipotado La verdad Porque aún no se sabe Si lo van a retirar Totalmente de Steam Por un lado Por otro lado No sabes cuánto valor Va a aportar La Epic Games O no Aún no se sabe nada El acuerdo Han anunciado Que se está haciendo Pero no todos Y cada uno De los términos Esos Los van a ir anunciando Poco a poco Que me cago en la puta Como odio al ser humano En general Lo odio mucho Estos votos negativos Creo que van a influir De forma negativa Valga la redundancia A los acuerdos Que vaya a aceptar Sionis con Epic Games Y creo que van a intentar Ser un poco más conservadores Supongo En aras de No perder A esa gran comunidad Que ya tienen Yo no creo Que la comunidad Este en contra De que Epic Games Compre Rocket League Lo que si se Es que hay gente A la que le gusta Gritar Mucho y muy fuerte Cada vez que hay algún tipo De cambio Y los youtubers No ayudamos Nos gusta más el lodo Que a un cerdo Que vive en una granja escuela Bien Vamos cerrando Con el tema importante Que a mi me gustaría Hablar con vosotros Además el partido Que he puesto de fondo Se me está acabando Poquito a poco Oye Road to Grand Champion Lo estoy haciendo en Twitch Ahora os hablo de eso Bien Punto número 4 Rocket League gratis ¿Qué pasa con esto? Ahora que Epic Games Ha comprado Rocket League Van a poner el juego Free to play Igual que Fortnite Mira creo que hay dos posibilidades Hay dos futuros Hay dos líneas temporales Una en la que los vengadores pierden No Hay dos líneas temporales En una Se hace el acuerdo Al final Pero Epic Games No Fagocita del todo A Sionix Y la deja ir Un poquito más por libre Es decir Epic Games Pone la pasta Pone el sitio En el que Va a estar vendiéndose el juego Es decir La Epic Store Pero El acuerdo No es tan tan vinculante Entiendo que Eso implicaría Que Sionix Se llevara menos pasta Pero bueno Puede que incluso Cedieran a tener el juego En dos plataformas A tenerlo tanto en Steam Como en la Epic Store Como ha pasado con otros juegos Ejemplo El Borderlands Esto es una posibilidad Pero no creo Que sea la mejor Para el juego Pero eso irá En la parte final De conclusiones La segunda posibilidad En el segundo futuro Que podría sucederse Es el siguiente Y es que Epic Games Coja Y fagocite Completamente A la empresa De Sionix Y el juego Pase a formar Parte de Epic Games Al mismo nivel Que Fortnite Por ejemplo Este acuerdo Lo que haría Sería lo siguiente Muy probablemente Epic Games Cogiera Y cambiara un poco El modelo de negocio De Rocket League ¿Por qué? Porque es algo Que llevamos diciendo Desde hace muchísimo tiempo Todos los jugadores De Rocket League Lo tienen claro Este videojuego Es la hostia Y te engancha Nada más jugarlo Y ha crecido muchísimo Cuando se puso gratis En el Playstation Network ¿Qué pasaría Si se pusiera Free to Play En todas las plataformas? Este juego Cogería Y estallaría ¿Por qué? Porque es extremadamente Fácil de jugarlo Es divertidísimo Oye Pones a este juego Free to Play Y lo peta Y lo peta Claro Ahora lo que hay que pensar Es Oye Pues Sionix Ha intentado ¿No? Pues un poco Acercarse a ese modelo Poniendo los pases de batalla Que no es tan mal Es tan guay La verdad es que Creo que han ido mejorando Pase tras pase Pero no tienen Ni mucho menos La experiencia Que sí que puede tener Epic Games Si Epic Games Coge Y fagocita del todo A Rocket League Entonces Yo creo que Epic Games Pondrá este juego Si o si gratuito Y creará El mismo modelo de negocio Que tiene en Fortnite Es decir Que la financiación Va a venir Evidentemente A través de las skins A través de los pases de batalla Y bueno Y todas esas cosas Que tiene Rocket League Pero que quizá Le faltaba contenido Porque no tenía tanta peña Ahí para desarrollarlo Ahora tienen Al todopoderoso Creador de Fortnite Es decir Ahora pueden hacer Lo que les salga De la punta de las ruedas Como conclusión Creo que el único escenario Posible En el que podemos ganar En el que se puede vencer Es aquel En el que ponen Al juego Free to Play Si el juego No va Free to Play Va a acabar La comunidad Cabreada Por el hecho De que se lleven El juego Muy probablemente A la Epic Store Y que no haya continuidad En actualizaciones En el juego de Steam Y bueno Pues no Eso de que metan La mano Un poco Las grandes compañías Pues siempre Mete un poco De intranquilidad Entonces Perderán apoyo De la comunidad Los de Rocket Y no ganarán Tanto público Creo yo Entonces Creo como Bien he dicho Que el único escenario Posible En el que vencemos En el que matamos A Thanos Es Pues que acaban poniendo Juego Free to Play No se que pensáis Comentadme Por cierto chicos También haceros Un poquito de spam Echadle un vistazo A este pequeño trailer De lo que estoy haciendo Últimamente En los directos Directos en Twitch Forma parte De la verdadera army Ven a vernos A ver Aquí es donde Puedo conoceros Y hablar con vosotros A través del chat De eso es lo que mola Además Nos echamos partidillas Al Rocket League Entre nosotros Juntos Y sorteo varias llaves Por supuesto Pasan muchas otras cosas Locas Y de veras Me lo curro mucho Mola que te cagas Búscame Y dale a follow Es muy posible Que esté ahora en directo Y todo Entre y salúdame Chicos Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Se viene mogollón De contenido Así que están muy atentos Al canal Por favore Y también Echadle un vistazo Al Twitch Que ahí es donde Más contenido hago Muchas gracias De nuevo Otro día más Es que es un placer Estar por aquí Todos los días Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Como!